Hoy es martes 14 de noviembre y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Cuatro congresistas van a acompañar a la presidenta Tina Boluarte en su tercer viaje a los Estados Unidos, César Acuña develó una estatua de sí mismo en la Universidad César Vallejo y finalmente el premier Alberto Tárola ha defendido al hermano de la presidenta Tina Boluarte asegurando que no estamos en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el vídeo de hoy, pero antes de empezar como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok, arroba derodecurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Noticia número 1. Cuatro congresistas van a acompañar a la presidenta Tina Boluarte en su tercer viaje a los Estados Unidos. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que a pesar de haber hecho el ridículo en casi todos sus viajes al extranjero, sobre todo en las dos veces que fue a los Estados Unidos, el Congreso le volvió a dar permiso a la presidenta Tina Boluarte para que viaje por tercera vez a los Estados Unidos? Bueno, como vimos en su momento, esta última votación, es decir, la que permitió que viaje por tercera vez, nos ha dicho muchas cosas. Para empezar, al Congreso no le ha importado en absoluto que la presidenta Boluarte haya mentido sobre la supuesta reunión con Joe Biden en su proyecto de resolución legislativa. En otros tiempos, el solo hecho de mentir en un documento oficial presentado ante la mesa directiva hubiera ocasionado todo un escándalo, pero en este caso, lo único que pasó fue que algunas bancadas pidieron la renuncia de la canciller Ana Gervasi y otras aprovecharon para recomendar a Javier González Olechea como su reemplazo. Por otro lado, al igual que en la primera y la segunda votación que permitió que Boluarte y su comitiva viajen a los Estados Unidos, la tercera votación ha dejado muy en claro que si no fuera por Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso, todos partidos de derecha, Dina Boluarte no hubiera conseguido los votos que necesitaba. En la izquierda, Perú Libre, Cambio Democrático, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario, siete congresistas votaron a favor, pero 24 votaron en contra. Finalmente, ¿recuerdas que hace unos meses vimos que el Congreso aprobó una ley abiertamente inconstitucional hecha a la medida de la presidenta Boluarte para que pueda viajar al extranjero y telegobernar? Bueno, hasta el momento son dos los congresistas que han presentado proyectos de ley para derogarla. El 6 de noviembre, Héctor Acuña, congresista de Unidad y Diálogo, presentó el proyecto que estás viendo en pantalla, titulado Ley que deroga la ley del Ejecutivo que permite el ejercicio remoto de la presidenta. Y el 13 de noviembre, Juan Burgos, otro congresista de Unidad y Diálogo, presentó el proyecto que estás viendo en pantalla, titulado Ley que deroga la ley del Ejecutivo sobre el encargo del despacho de la presidenta y de su gestión a través de tecnologías digitales. Como te debes de estar imaginando, las bancadas que sostienen al gobierno de Boluarte no quieren revisarlos ni mucho menos aprobarlos. Para que tengas una idea de lo mucho que el Congreso respalda su gobierno, el día de ayer, lunes 13 de noviembre, El Comercio ha revelado que cuatro congresistas van a viajar con la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos. Ellos son Alejandro Cabero, de Avanza País, Lady Camones, de Alianza para el Progreso, Jorge Martí Corena, de Perú Bicentenario y Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial. En sus redes sociales, Cabero ha publicado el mensaje que estás viendo en pantalla, que en resumen, dice que la Cancillería lo invitó a sumarse a la delegación oficial, que aceptó la invitación, abro comillas, a pesar de las abiertas diferencias internas y que los viáticos van a ser pagados por ellos mismos. Ojo, si bien es cierto que el 3 de noviembre, Cabero dijo que el viaje de Boluarte a Estados Unidos había sido un papelón internacional y que Gervasi debía renunciar por la reunión con Joe Biden que nunca existió, seis días después, el 9 de noviembre, Cabero votó a favor del tercer viaje. Ese cuento de las diferencias internas y la oposición no se lo cree nadie. Noticia número 2. César Acuña ha develado una estatua de sí mismo en la Universidad César Vallejo. El día de ayer, principalmente en redes sociales, se han difundido varias imágenes de lo que parece ser una estatua de tamaño real de nada menos que el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Algunos han pensado que se trata de imágenes creadas con inteligencia artificial, pero no, es una figura real colocada en la sede de Trujillo de la Universidad César Vallejo como parte de sus celebraciones por los 32 años de su fundación. En esta imagen vemos al mismísimo César Acuña develando la figura junto a su familia y posando para la foto con sus hermanos. De acuerdo a varios medios de comunicación, la universidad ha señalado que la figura fue mandada a ser por exdocentes de la Academia Preuniversitaria Ingeniería, es decir, por los fundadores de la universidad. Sin embargo, como ha recordado el periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como Cancha, César Acuña siempre tuvo el sueño de tener su propia estatua en su universidad. Por si acaso, esta no es la primera vez que el líder de Alianza para el Progreso llama la atención por las figuras que parece dedicarse a sí mismo aprovechando el aniversario de su universidad. En noviembre del 2021, en la sede principal de la Universidad César Vallejo en Los Olivos, César Acuña participó en la develación de un busto con su imagen. En sus redes sociales, su hermano Humberto Acuña publicó el siguiente mensaje, abro comillas, los homenajes son en vida, saludo y felicito a mis sobrinos Richard y Kelly por esta gran sorpresa de ubicar el busto del fundador de la UCB del doctor César Acuña, donde hace 30 años se inició este proyecto educativo. Y finalmente, noticia número 3, el premier Alberto Tárola ha defendido al hermano de la presidenta Boluarte, asegurando que no estamos en el gobierno de Pedro Castillo. Para esta historia tenemos que hacer un poquito de memoria. En el video de ayer te conté que Punto Final había revelado que el hermano de la presidenta Boluarte, Nicanor Boluarte, había sido investigado por la fiscalía por su gestión en la municipalidad de Comas. Sin embargo, lo que llamó la atención es que quien fuera su abogado, Walter Iberos, actual viceministro de Justicia, trabajó al mismo tiempo para su hermana, Dina Boluarte, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Por otro lado, como vimos en el video de ayer, Hildebrandesus13 ha revelado que Nicanor Boluarte es muy amigo de Daniel Maurate, actual ministro de Trabajo, y muy cercano a Jania Pérez de Cuellar, actual ministra de Vivienda, y Julio de Martini, actual ministro Midis. Como muestra la imagen que estás viendo en pantalla, desde que su hermana estaba en el Midis, Nicanor Boluarte ha tejido una red de contactos bastante completa, que incluye a Ninoska Chandía, presidenta del IRDP, Morgan Quero, jefe del Gabinete de Asesores de Presidencia, Enrique Vilches, secretario general del despacho presidencial, Rivin Yangali, coordinador parlamentario de la PCM, y Jesús Baldión, viceministro de promoción de empleo. Por si acaso, estos son solo algunos de sus cuestionamientos, además del abogado que trabajó para su hermana cuando era ministra, la red de contactos y la reunión con el alcalde de Nanchoc, reunión que supuestamente está siendo investigada por la Fiscalía, el domingo 12 de noviembre, Cuarto Poder reveló que Nicanor Boluarte está trabajando en la inscripción de su propio partido político, llamado Ciudadanos por el Perú, y para asegurarla está utilizando a los prefectos y subprefectos nombrados por el gobierno de su hermana. En sencillo, lo que señala el informe es que algunas personas que querían ser subprefectos han asegurado que les pusieron la condición de inscribirse en el partido de Nicanor Boluarte y han señalado a Noriel Chingay Salazar, ex prefecto de Cajamarca, que tuvo que renunciar cuando los medios lo captaron visitando la casa de Nicanor Boluarte como una especie de operador que cobraba entre 3.000 y 5.000 soles a los postulantes a subprefectos para financiar el partido de Nicanor Boluarte. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer, en una conferencia de prensa, el premier Alberto Taro la se pronunció por todos estos casos y su respuesta fue que este no es el gobierno corrupto de Pedro Castillo. No me crees, escúchalo tú mismo. Aquí lo que el gobierno defiende son dos cosas muy importantes. La transparencia de los actos públicos de todos y cada uno, de los ministros y funcionarios públicos. Y en segundo lugar, el sistema de competencias en el país. Respecto del señor Nicanor Boluarte, ya lo ha dicho el gobierno, la propia presidenta, se ha abierto una carpeta fiscal, nos remitimos, es decir, tenemos que esperar a la investigación y a la averiguación de la verdad por parte del Ministerio Público. Pero sin embargo, yo debo reiterar que el señor Boluarte no ha intervenido en ninguna actividad, proyecto o cosa similar al interior del gobierno. Y con una atingencia adicional, y lo digo directamente, este no es el gobierno corrupto del señor Castillo. Y el gobierno lo que quiere es que se averigüe la verdad, que se sepa quién ha asignado o de dónde ha venido la asignación, por ejemplo, de estos cinco proyectos para esta municipalidad en Cajamarca. Que se sepa. Nos allanamos a esa investigación, por supuesto, como gobierno. Y siempre, como lo hemos visto en Consejo de Ministros y de manera pública y privada, vamos a estar listos para el escrutamiento público. Acá no vamos a ocultar ningún tipo de actividad que no sea otra cosa que el respeto por la verdad, por el buen gobierno y por la rendición de cuentas. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video. Gracias.